Moscú, Rusia, diseñamos el plan hace aproximadamente 6 meses y salió bien, declaró el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio, después de que su equipo diera este domingo la mayor sorpresa desde que comenzó el mundial al ganar 1 a 0 a la vigente campeona Alemania. Habíamos diseñado un plan desde hace aproximadamente 6 meses por las lesiones cambiamos algunos protagonistas, la idea era tener dos jugadores por banda, Irvin Lozano, que es el jugador más rápido que tenemos, y un volante llegador como Miguel Laiún, señaló Osorio al principio de su conferencia de prensa. En el primer tiempo tuvimos muy buenas opciones reales de hacer gol, fuimos superiores. En el segundo hicieron modificaciones ofensivas y anticipándonos al remate de Mario Gómez. Ayer entrenamos con una defensa de 3 y 4 centrocampistas, analizó el colombiano, Osorio dando instrucciones. Foto, af, Osorio también se mostró satisfecho del trabajo mental realizado en los jugadores, recordando la frase sobre la que han centrado el duelo que el sábado en la previa había desvelado a los periodistas. La frase de hoy era jugar por el amor a ganar y no con el temor a perder. Los jugadores compitieron muy bien, cuando pudimos jugamos y cuando no defendimos con la vida, dijo, los que tenían experiencia internacional arrastraron y contagiaron a jóvenes como Edson Álvarez, 20 años y Jesús Corona, 23. México tiene un gran presente y un mejor futuro, continuó, Osorio pidió mantener los pies en el suelo, lo vamos a celebrar responsablemente. Dedico este gran resultado a la gran afición mexicana, a los que han apoyado a la gestión y a los que no también, celebrando el gol de El Chucky. Foto, af, Spoon periodista se interesó por la sustitución de Carlos Vela a la hora de juego, cuando era uno de los futbolistas más destacados, su trabajo era encontrar el espacio entre los dos defensas y los medios, y además desligar la relación entre los dos mediocentros. Creo que lo logramos, hizo el último pase en las ocasiones de la primera parte, la idea era que hiciera un gran trabajo en 60 minutos. Fue uno de nuestros mejores jugadores, me dolió excluirlo, pero era el plan que teníamos, justificó, luego analizó a los otros dos rivales en el grupo EF, Suecia y Corea del Sur, que se enfrentan el lunes. Conochoa celebrando el triunfo del partido. Foto, af, Suecia es un rival muy difícil, eliminó a Argentina en el 2002, ha hecho grandes mundiales y Eurocopas, y ha dejado a un grande como Italia fuera del mundial. Corea también será muy complicado, dijo, finalmente Osorio se acordó de sus orígenes, aprovecho para dedicar, allá en Colombia, a mis viejos, y en especial al de arriba, que es el que me ha dado la paciencia. Para aguantar tanto acá, señaló en relación a las duras críticas que ha recibido desde que se hizo cargo del tri en 2015, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Juan Carlos Osorio México el tri.